Yeah, Málaga Burgos, dime, dime, con tu sonrisa Dos cositas loco, aquí nos nacemos con un arma bajo el brazo Si fuéramos de USA ya tendríamos par de casos A nadie hacemos caso, te dejamos descalzos El niño está de hasta el abuelo haciendo garbanzos Me sudaba la polla a dormir en los calabozos No me daban pastillas hasta que chillara mucho Tengo un boquete sin cartucho, si hablas no te escucho Entrené en el lado oscuro, escribo cosillas que he hecho Friado en el estrecho, sílabo, lavo en serio No perdemos el tiempo ni cuando estamos durmiendo De sueños vive el hombre loco, yo lo estoy cumpliendo De paz en blanco, puta, casi todo suelto Entramos en las palmillas pa' grabar y se escucha bulla Pero en todos los barrios se escuchan muchas sirenas Te pueden meter en el mar, pero no va pa' ninguna Si voy con él los amas, pues nos para la patrulla Pero acabo de tener el huya, si lo vetezca en la silla Yo nunca llamo a nadie, voy a acabar solo en mi tumba No caro que to' el mundo conocemos gente chunga Yo he visto la muerte a los ojitos de hijo hostia No hay igual como usted, cantamos fandango rumba Nadie va a encontrar jamás mi tuerca No hay igual como usted, cantamos fandango rumba Nadie va a encontrar jamás mi tuerca Nadie va a encontrar jamás mi tuerca Con mi sonrisa niña ante todo lo que venga Cierra boca, abre ojos y puede que aprendas Sigue el ritmo, tú sé fiel y nunca te tuerzas Con los años aprendes que nada es como piensas Pin, pan, dale, entra a la disco y pártelo Entro con el frodo, pido dos de Barceló Una por los malos ratos que pasó mi madre Y otra gorda por mí, por siempre salir pa'lante Ven y a la cadera que los problemas fluyan No es buscar por fuera, fuck, fuck patrullas Aunque mañana duela y paguemos todo Que me quiten lo bailado que al final mueres solo Me ves esta cara de loco por dentro y fuera Me estoy quitando de todo lo que me envenena Padres robando o jugándose una condena Pa' que su hijo sonría, les jodió el sistema Empieza como un juego, pillamos medio hermano Van pasando los meses, problemas y embargos Cambias de aires, de colegas, otro rollo Tú solito, tú solito, te cavas el hoyo Ya lo buscas, sé que quieres dinero por medio Lealtad, sin palabras, quiero tipos serios En la costa o en el norte, todos quieren su parte Puede ser dos cosas, eres alguien o no eres nadie En la costa o en la costa o en la costa o en el norte, todos quieren su parte Pero esto es trap, aquí hablan mis pelotas He visto trifulcas pero sí que hotel de Neuca Mi gente no abusa pero un cat es un bazooka Los malditos, agua, los malditos, amen Like a la costa o en la costa o en el norte